Hola, buenas tardes, damas y caballeros, ¿me escuchan? Ok, voy a explicar primero el tema de los laterales, ¿vale? En la parte lateral derecha hay bloques azules. Esto lo hemos puesto para poder decir en una parte. Simón dice, váyanse al bloque rojo. Y cuando digamos eso, todo el mundo va al bloque rojo. El último en llegar se va. ¿Qué me conviene más, capitán? ¡Ay, una ranita! Claro, voy a dejarte dentro de estos círculos del medio. ¡Hola, ranita! Para irte para los dos. Ok, estoy en medio. Vamos a ser muy específicos con las instrucciones del juego. Si les decimos que salten, si se les dice Simón dice salten, solamente tienen que saltar una sola vez. Oye, ¿dónde está Shadone? ¡Ojo! ¿Es Daric? ¿Yo soy su fan? ¡Daric! ¡Daric! ¡Soy tu fan! ¿A quién no me acerco? Quiero acercarme a Shadone, pero está bien lejos. Ay, no sé. Me quiero acercar a Shadone, pero no quiero que me saquen. ¿Sabes qué? Me vale. Si le decimos a Simón dice corran, correr no es saltar. ¡No me he hecho un chido! Sí, es correr solamente. Déjenme comer tantito de mi comida, porque ya ven que les dejé que me... Vale, arrancamos. Ok, listo. Arranco yo, ¿no, locochón? Mi comida. Ok, vamos a empezar tranqui, ¿vale? Salten. Es que no puede ser posible. ¡Estoy apuntando! ¡Y se ha movido acá! ¡Yo voy a ir acá! Se llama Simón dice, amigo. Vale, muy bien. Simón dice, salten cinco veces. Simón dice, agáchense. No quiero soltar el botón. Simón dice, miren arriba. Simón dice, miren abajo. Vale, ahora sí, miren arriba. Manu, manu, volteaste tu cabecita, manu. Simón dice, golpeen tres veces. Simón dice, corran. ¡Quietos! Ok, Simón dice, quietos. Es que nada para matar a esta carta porque no se movían nada. ¡Gracias, se corran! Simón dice, corran. ¡Quietos! ¡No! ¡También, no! ¡Uy, también para acá! Ok, Simón dice, caminen agachados. ¡Alto! Simón dice, alto. Perdón. Papita, ¿qué haces? ¡Me voy a ir por accidente! Simón dice, corran. Simón dice, quietos. Simón dice, corran. ¡Quietos! Es horrible, es horrible. Simón dice, caminen agachados. Corran. Simón dice, corran. ¿Cómo no me sacaron ahí? Simón dice, quietos. ¿Cómo no me sacaron ahí? Simón dice, salten. Salten. ¿Cómo me bajó la pujera? ¡Qué buena, amigo! Es que sí, 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 sí. ¡No me lo creo! Simón dice, agachados. Simón dice, de pie. Simón dice, corran mientras miran abajo. Simón dice, alto. Simón dice, vayan al rectángulo azul. El último, el último, el último va a ser eliminado. Acá, donde estoy yo, donde estoy yo. Acá, el último que llega muere. Ok, vayan al rojo. Ahora sí, Simón dice, vayan al rojo. Al azul, al azul, al azul, al azul. Ok, Simón dice, al azul. Mentira, al rojo, al rojo, al rojo, al rojo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, pero por qué, por qué siquiera? Simón dice, al rojo. Simón dice, al rojo. Pensé que nadie estaba viniendo. Simón dice, al azul. Simón dice, al rojo. Al azul, al azul, al azul. Vale, ok, Simón dice, corran, corran por todos lados. Corran y salten, corran y salten. ¿Por qué saltas? Shadow. ¿Por qué? Simón dice, corran al rojo. El último que llega se muere. Simón dice, agachados, vayan al azul. Ok, Simón dice, alto. Ok, Simón dice, corran al rojo. Corran, 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 el último. ¿A dónde te ibas? Esto. Simón dice, corran. Dispersense, váyanse por ahí. Ok, sí, estoy dispersándome. Simón dice, deténganse. Simón dice, escriban en el chat, suscríbanse a Capitán Gato. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, Simón dice, alto. Corran. Simón dice, miren a Capitán Gato. ¿Dónde estaba Capitán Gato? Ahí está, ahí está. Ay, me asusté por un momento. No sé dónde estaba. Ok, Simón dice, corran. Simón dice, miren arriba mientras corren. Alto. Simón dice, alto. No me deméis. Todo es a rojo, todo es a rojo. El último muere, el último muere. Espérate, espérate, tengo una, tengo una, tengo una. Vale. No, se me ha caído por aquí. Ok. Eh. Simón dice, al azul. ¡Ponó, piso de extraje! Alto. Round 2. Ok, arrancamos con la segunda partida. Tenemos acá a Locochón y a otros 7 streamers. Vamos con la segunda partida. Vamos suave, ¿vale? Para eliminar un poquito su juguete. Simón dice, agáchense, miren arriba y golpeen una vez. Dios mío. Ah, es cierto. Simón dice, todos de pie mirando para arriba. Bien. Ok, ahora miren abajo. Simón dice, todos de pie mirando abajo. Y Simón dice, corran. Corran, corran, corran. Todos esperaron tantito, eh. Viertanse. Alto. Simón dice, alto. Uy, ya tengo una acá. Ok, todos al azul, todos al azul. El último muere, el último muere. Simón dice, todos al azul. Simón dice, todos al rojo. Simón dice, todos al azul. Isa, ¿dónde ibas? Mentira, al rojo, al rojo, al rojo, al rojo, al rojo. Simón dice, todos al rojo. Simón dice, todos al azul. Al rojo, al rojo, al rojo, al rojo. Es que no veo nada. Simón dice, todos al rojo. Es que no veo nada. Simón dice, todos al azul. Simón dice, todos al rojo. Al azul, al azul, al azul, al azul. Simón dice, todos al rojo. Ok, todo bien. Simón dice, corran. Simón dice, deténganse. Simón dice, miren a Capitán Gato. Capitán Vuela. ¿A qué te veo? ¿Qué te veo en el espacio? ¿Ok? No lo vi. Simón dice, todos al rojo. Ojo, ojo. Simón dice, todos al azul. Al rojo. ¿Sabes qué puedo hacer? Uh, fue la primera en llegar, eh. Simón dice, todos al rojo. Todos al azul. Te vi, te vi, Dani. Simón dice, corran. Simón dice, alto. Simón dice, corran. Alto. Simón dice, salten. Ok. Simón dice, corran. Simón dice, alto. Caminen. Simón dice, agáchense, miren arriba y golpeen una vez. Simón dice, mírenme a mí. Acá, por mí. Mire a Capitán Gato. Simón dice, todos al azul. El último muere. Simón dice, todos al rojo. Simón dice, todos al rojo. Ok. Simón dice, todos al azul. Al rojo. Al azul. Al rojo. Al rojo. Al rojo. Simón dice, todos al rojo. Al rojo. Al rojo. Al rojo. Simón dice, todos al azul. Simón dice, todos al rojo. El último muere. El último muere. El último muere. Simón dice, todos al azul. Simón dice, el último que llega al rojo muere. Siento que voy muy atrás Siento que voy muy atrás Ok Ah, fue la última Ah, no Pues ahí no hay nada Muy lento Ok, arrancamos Todo el mundo mirándome, por favor Simón dice, mírenme Simón dice, agáchense Simón dice, párense Ok, agáchense Yo lo voy, yo lo voy Porque siempre pasa todo Y está enfrente de mí Simón dice, de pie Ok, caminen Simón dice, salten una vez Agáchense, levántense y golpeen La mija Simón dice, miren a un compañero Simón dice, vayan a un recuadro Nice, muy bien Simón dice, corran Paren Corran Simón dice, paren Simón dice, todos al rojo Mentira, al azul, al azul, al azul Uy, el minorea Simón dice, todos al azul ¿Quieres ponerlo más complicadito? No Ok, tengo la última Ok, ok, eso me gusta, eso me gusta Pero, Simón dice, todos al amarillo El último en llegar muere Simón dice, alto Simón dice, corran Alto Simón dice, todos al rojo Simón dice, todos al azul El último en llegar muere Simón dice, todos al amarillo Corriendo y saltando El último en llegar muere Simón dice, todos al verde Simón dice, pónganse en un recuadro pequeño Individual Cada uno Eh, agáchense Vale, vamos suave Vamos suave, agáchense Y te vi, hermano ¿Por qué te agachas? Simón dice, agáchense Simón dice, miren atrás Suyo Miren adelante suyo Miren atrás suyo No Simón dice, salten Dos veces Ok, Simón dice, todos al verde Simón dice, todos al rojo Simón dice, corran Corran, corran, corran Corran, corran, corran Simón dice, todos al amarillo Ok, aquí está el amarillo Simón dice, todos al rojo Mentira, todos al amarillo de nuevo No te voy a creer Ok, deténganse Casi lo hago Simón dice, solo las VTubers siguen corriendo Increíble Ya no me puedo detener Ok, VTubers, deténganse Yo no soy VTubers Simón dice, todos los VTubers, agáchense No te voy a creer que se detengan Está raro Ahora tengo que fingir Ser VTubers Ser VTubers, ¿ok? Simón dice, todos Simón dice, todos al verde El último muere Simón dice, todos al rojo Al azul Simón dice, todos al azul Simón dice, todos al azul Simón dice, todos al rojo Simón dice, todos al azul Simón dice, todos al rojo Simón dice, todos al azul Simón dice, todos al azul Simón dice, pare Simón dice, posicionense En el rojo O sea, vayan al rojo, pues Haciendo lo que están haciendo Váyanse al azul Simón dice, haciendo lo que están haciendo Váyanse al azul Tengo miedo Ok, dejen de hacer todo lo que están haciendo Fuck No La cagué Ahora si, dejen de hacer todo lo que están haciendo La cagué, no Dejen de golpear